A la clase que ya es hora de empezar nuestra labor, le están haciendo la suya las abejas que nacen. Y si trabaja la abeja y acaba el pie en su labor, trabajemos en la escuela y haremos alguna. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te trajes la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te encleran las alas en el muelle del viento, yo te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón, no permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes, te levantas, si te arrimas, te espero. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Dejo lento que parado, desabrocha el corazón, no permitas que te anuden la imaginación. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Y solo pueden contigo si te acabas rindiendo. Si disparan por fuera y te matan por dentro. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Y solo pueden contigo si te acabas rindiendo. Si disparan por fuera y te matan por dentro. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Gracias por ver el video. 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 Para aquellos que perdieron la esperanza de luchar, para ti que con tus años has descubierto la realidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.